hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crece nuestro canal fue creado para enseñarnos a todos y a todas a ganar día otra vez de internet la mayor página para el poco de un serie referidos y ganar día otra vez de internet es derrotada crece sin duda perdón en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando porque es la mejor falla como trabajarla como registrarnos como activar nuestra cuenta etcétera etcétera muchísimas cosas más y aquí en derrotada crece en afiliado en esta parte un botón que pone vídeo ayuda o pinchar ver cómo registrar nuestra cuenta cómo empezar a utilizar los links cómo trabaja la web y muchísimas vídeos más perdón son muy cortos aconsejó que lo veáis y aquí en derrotada crece y todo en marta la 8 menos 10 tenemos conferencia con sergio por derrotada crece ha habido actualización en la web y hay muchísimas cosas sergio no nos explica todo perfectamente entonces al consejo que asistáis si no sabían que a qué hora en vuestro país pero por debajo del vídeo en comentarios ayudaré con muchísimo gusto y en el vídeo de hoy vamos a ir con el primer pago que ha recibido derrotada crece de btc clics de más de 100 dólares ha recibido en bitcoin esta es una página de ganar bitcoin vemos una cierre de anuncios y ganamos los satoshi satoshi es que lo vamos a explicar ahora un poquito más para abajo hoy paso por paso aquí componen btc clics paga más de 100 dólares en bitcoin y por aquí un portal en el que ganar dinero viendo anuncios de una manera muy sencilla y desde cualquier lugar del mundo me de igual de donde seáis que podéis ganar dinero en esta web este post o lo voy a dejar debajo del vídeo y os voy a dar también el link de derrotada crece afiliado para que se podáis registrar tranquilamente muy para abajo aquí como pone primer pago recibido btc clics paga en el que llevamos trabajando ya unos meses y tras superar las tres cifras hemos decidido solicitarlo y publicarlo en derrotada crece este se trata de un portal muy sencillo de trabajar que lleva operando desde el año 2013 y estamos en el 2017 para 2018 fíjense lo que lleva no llevan ni un mes ni dos meses ya llevan unos cuatro años y pico lleva esta página en el que vamos a tener que ganar cada día una serie de anuncios de diversas duraciones y que nos van a pagar en un segundito vamos a quitar esto en el que nos van a pagar una cantidad de satoshi por cada uno que visualizamos de este modo vamos a ir acumulando cada vez más y más satoshi que son los satoshi es una pequeña fracción del bitcoin para aceptar el pago cuando alcanzamos la cantidad mínima estipulada que es de 30.000 satoshi para que lo sepáis aquí tenemos la posibilidad también en esta página de rentar referidos por si algunos os cuesta más lo que pasa que yo siempre aconsejo que no rentes referidos porque a la larga siempre vaya a perder los referidos rentados trabajan y no trabajan lo más importante es hacer referidos directos y con la herramienta que tenemos hoy en día es muchísimo más sencillo que lo voy a decir ahora que se le va a decir ahora un poquito más para abajo derrotada crece afiliado en la herramienta mejor de todo internet para conseguir referidos de todas las páginas que estamos trabajando para que lo sepáis también tenemos una membresía en esta página que podemos contratar por 90 163 otros 160 días que hará que las comisiones de estos no serén no generan sean mayores para que lo sepáis que también podemos contratar una membresía esto yo siempre aconsejo que cuando contraten una membresía tengáis bastante referidos pero no referidos por tener siempre referidos activos que estén trabajando y estén dando comisiones entonces ya decidí si contratar alguna de estas membresías pero mientras que tengáis uno o dos referidos y encima no trabaje o si trabajan no importa por lo menos tenéis 10 11 referidos directos y que estén trabajando para empezar a pensar si podéis contratar la membresía para conocer pero sigamos pero lo que tenemos que recalcar es que ese sistema de referidos directos ya que vamos a ganar una comisión que invitamos a otro usuario y como ya sabéis con la herramienta derrotada crece afiliado si pincháis aquí os llevará sino pinchar abajo en el link que os dejo abajo del vídeo pone derrotada crece afiliado pincháis y os llevará a la pantalla de registro y os registráis es muy sencillo y si tenéis alguna duda me lo ponéis abajo el vídeo ahora lo tenéis mucho más fácil como yo he dicho ahora antes para lograr ganar buena cantidad de dinero lo que tenemos que hacer es trabajar el máximo número de páginas de bitcoin posible tanto bitcoin como de todas las páginas que estamos trabajando para poner el enlace y con un solo link poder conseguir referidos de todas las páginas para que lo sepáis es muy importante un segundito que no se lo ha pasado ya eso es muy importante la creación de equipo te cueste lo que te cueste es muy importante para que para que en un futuro tengáis un sueldo digno y trabaje para vosotros mismos por eso si te fijas en el menú superior de nuestra web tiene un curso gratuito donde aprenderás diferentes tips para lograrlo o sea aquí tenéis un curso en el cual pincháis debajo del vídeo también tenéis el link para ir al curso pincháis y aquí está todo el curso aquí todo el vídeo desglosado digamos está por parte poder para hacer un youtube un facebook un twitter un google más noticias del curso lista de dlc podéis ser un vistazo e ir haciéndolo poco a poco empezar por el 1 el 2 el 3 dentro del 2 habrá varios vídeos después un crear un blog ayudante de los vídeos etcétera etcétera para que tengáis muy presente que tenéis que hacer el curso todos los que estamos en derrotada crecí lo hemos ido haciendo para que para ir avanzando y de hacernos grande en esta página bueno aquí tenéis todas las que aquí por ejemplo tenéis si queréis saber todo lo que correspondiente a btc click pinche aquí pinche aquí se abrirá una pantalla la pestaña y aquí está todo el post explicativo de btc click un vídeo explicativo con el banner todo explicado perfectamente para que no tengan ninguna duda a la hora de trabajarla bueno y no me entretengo más no os enrollo más y ahora invito os voy a enseñar el pago de más de 100 dólares que han recibido derrotas muy para abajo voy teniendo aquí btc click paga más de 100 dólares en bitcoin y aquí está los 104 con 56 euros al hacer la persona que ha recibido hace europeo de españa concretamente lo recibió el día vamos a ver 20 de septiembre del 2017 pasa que por tiempo no ha podido subir antes pero fíjate lo importante que ya ha recibido 104 con 56 euros para que lo veáis aquí tenéis también un vale para que se puede registrar y un botón para que se puede registrar en btc click bueno y dicho esto es tener alguna duda más queréis preguntar algo debajo el vídeo o me puedes preguntar lo que queráis en comentarios lo que es queréis me lo podéis preguntar y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con nosotros los vídeos le puedes hacer a esa campanita que también está para que sabe para que os llegue el aviso de que estoy subiendo un vídeo y le puedes hacer esto que está para arriba no os cuesta nada me ha sido un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo un próximo vídeo venga adiós